El seguro de hogar es uno de los más populares, es obligatorio en caso de firmar una hipoteca y es recomendable en todos los casos, dado que el coste medio de un siniestro como un robo es siempre superior al coste promedio de una póliza. En que listo te damos todas las claves para gastar lo menos posible y proteger lo más valioso, tu hogar. Lo principal es no caer en el sobreseguro o el infraseguro. Con el seguro de hogar protegemos el continente, es decir, la estructura de la casa, como paredes, ventanas o suelos. Y por otro lado el contenido, los enseres que colocamos dentro. Debemos valorar correctamente, sin pasarnos o quedarnos cortos, el valor tanto del continente como el contenido. En segundo lugar, lo más importante es comparar tarifas. Con servicios como el de Keylisto podrás comprobar que hay grandes diferencias entre las pólizas más baratas y más caras. Recuerda, eso sí, mirar bien las coberturas y asegurarte de que contratas solo lo que necesitas. Y por supuesto, si te ha gustado este vídeo, no olvides de darle like y compartirlo.